Cristian Cueva viene demostrando que está en su mejor momento futbolístico. En solo 45 minutos, en el encuentro entre el Alfa T y Alfa Isalí, el volante anotó dos goles y dio una asistencia. La primera intervención de Aladino llegó a los 24 minutos, cuando peleó un balón cerca al área rival, y tras ingresar en esta, envió un preciso centro para que su compañero abriera la cuenta, con algo de complicidad de un defensa contrario que realizó mal la cobertura. El 2 a 0 llegó a los 42 minutos desde la vía penal. El futbolista disparó con un remate fuerte, cuya dirección adivinó el portero, pero ante cuya potencia nada pudo hacer. Cuando la etapa inicial estaba por terminar, llegaría la goleada a los 45 minutos, el volante recibió la pelota fuera del área y le pegó un magistral derechazo que se coló en el ángulo superior del arco contrario. La estirada del golero fue inútil, pues no llegó ni a rozar la pelota. La estirada del golero fue inútil, pues no llegó ni a rozar la pelota. La estirada del golero fue inútil, pues no llegó ni a rozar la pelota. Cabe señalar que este partido terminó Alfa T con 4 y Alfa Isali con 1. Con este resultado, el equipo del peruano marcha en el puesto 11 con 24 puntos. Gracias.